Allá Ahí estamos a tu canal Espérate un poquito, mete sal de la pista Le vas a saltar a la pista Ahí, ahí va El Lima, la Oroya, ahí Un poquito más adelante, para venderle ahí Viene a tu canal Ahí está Espera, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, espera La Oroya Listo Bien Ya estamos acá Espérate, espérate acá, espérate acá, espérate acá En Matucana creo que son unos 3, 4 kilómetros, ¿no? Nada más El silencio de Potocana Es el silencio de Potocana Es el silencio de Potocana Abre la Paz sí, sí... El silencio de Potocana No se vea la película, 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 no se vea la película... ¿Un río? ¿Un río? ¿Un río? ¿Un río? ¿Un río? ¿Un río? de rodero. Bien de lado. Gracias. 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 Saluda. Sonríe. 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 Señala. Ahí pasa el trigo. Vamos a subir, ¿no? Sí. Vamos a subir. Sí. Bien.